Ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah Ustedes... Cada vez que me toca Me entendió Aquí no he encontrado Esto es un punto alto Cada vez que me toca Se me sube la nota Y nos vamos en otra Tranqui, nadie lo nota Cada vez que me toca Se me sube la nota Y nos vamos en otra Tranqui, nadie lo nota Whisky en la mesa, estamos low-key Vámonos a donde no hay testigo Aquí no hay contrato Esto es solo por un rato Pero yo a ti te pongo primero Somos tú y yo que se joda el mundo entero Si tú quieres empezamos esto es de cero Yo contigo viajo sin tener que coger vuelo Esta noche está Para otra es capaz Hacernos todo lo que queremos Así como nos conocemos Esta noche está Para otra es capaz Hacernos todo lo que queremos Así como nos conocemos Cada vez que me toca Cada vez que me toca Se me sube la nota Y nos vamos en otra Tranqui, nadie lo nota Cada vez que me toca Se me sube la nota Y nos vamos en otra Tranqui, nadie lo nota Son las 11 y 11 Son las 11 y 11 Real vez que me toca Serlo nos Cuent 1989 Yo quiero la nota Yo quiero ir con ti Gracias.